Hey, ¿qué tal virtualeros? hace mucho que no grababa y pues hoy me levanté todo más de temprano y me decí ah, vamos a grabar un poco si, ya sé que hace mucho, son varios meses no, pero estaba pensando pues en cómo hacer nuevos videos no se preocupen que no haya dejado descuidado el canal incluso creé una página de Facebook y otra en Twitter está distraído con la gata, disfruten bueno en todo caso estaba diciendo que si, estoy pensando en nuevos proyectos para la para la página, no tengo ni siquiera para el canal estaba pensando que estos videos, estos microflags, los pueda meter en otro canal, dado a que el canal principal lo quiero nomás como para videos un poco más detallados o sea, con más estilo de video, más más edición por decirlo así, estos también los editaré de vez en cuando, pero nosotros los quiero con más edición ehh mi gato está molestando por allá siempre pasa lo mismo que es grabar y mi gato después es un imperativo ehh, en todo caso, si me decidí esta mañana a grabar y pensando porque que le da mucho sueño cogí la cámara y dije bueno, voy a grabar desde el primer momento del día que que me levanté y yo bien y tal, puse a grabar cuando me di cuenta, no estaba grabando y yo ah, yo no voy a repetir eso jaja bueno, en todo caso estoy aquí grabando y cogí mi trípode así muy muy guayo con mi trípode ya iba a buscar nuevos escenarios para buscar nuevos nuevos trasfondos para poderles hablar mejor y eso cogí mi trípode y ahí vienen que aquí está mi trípode si muy bonito pero les faltaba esta cosita yo busquéla toda la mañana y no la encontraba que para qué es esto es para poder posicionar bien la cámara no sé si lo verán bien si que uno de mis problemas fue eso y como además de eso cuando ya tenía todo listo tenía pues mi trípode mi pañuelito esto les diré para qué es el pañuelito ehh la cámara estaba descargada si señores virtualeros cámara descargada ahora estoy esperando a primero que dejen de poner esa musiquita a ver si puedo grabar algo de audio que eso es una de las cosas que iba a probar hoy grabar un poco el audio con el celular a ver porque los otros videos que hice los borré porque tenían mala calidad y tuve unos pequeños problemas con unos amigos pero apenas se cargue la cámara y veo que paren con la música es que vuelvo y paren con la música pues empezaré a grabar si si y si no fuera con la música pues grabaré igual de estas maneras va a ser no solamente como una prueba pero espero que no esté a ver muy a control la luz ahí si si bueno creo que por ahora eso es todo si hey de nuevo joven saleros eh bueno ya se termina de cargar la cámara bueno no del todo no pero si lo suficiente como para grabar algo voy a ensayar un poquito igual solo va a ser como para probar el sonido y este trasfondo nuevo un poco urbano sé que tanto les gustará si el sonido queda bien voy a empezar a grabar así videos un poquito más urbanos ok si no pues me seguiré encerrando en mi sesión o en mi negocio no 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 me despediré todavía lo más seguro es que voy a grabar otra vez así que hasta ahorita bueno el soleros ya que termine de grabar eh la deje del ensayo porque es para lo único que me dejó hacer la la carga de la batería ven esto controlo si eh terminé mi ensayo de grabación ahora pienso ir a editar a ver que tal me va con el sonido que es lo que más me interesa en este momento eh si y además de eso quería contarles un par de cositas eh ya les conté pues que rumbo iba a tomar el canal que iba a abrir otro canal como para los microblogs eh y bueno esto si no me los conté se los voy a decir ahora eh que pienso subir un video diario hablándoles aquí microblogs oh casi tiro la cámara torta yo eh bueno en todo caso es que les voy a subir un video diario a los microblogs es como para acostumbrarme a hablar de la cámara y no estar mirando tanto así a los lados sino mirarlos a ustedes que es una de las cosas que me dificulta me da ver todos los eh ve me venía lo que les digo jm como que me da pena la campa pero la voy quitando poco a poco no sé no sé y aparte de eso que mas les iba a decir que mas les iba a decir ehhh no pues ah si 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 mi otro canal el de video tutoriales me alegra decirles que ya tengo un portátil nuevo y ya tengo con que trabajar así que pronto estaré subiendo nuevos videos ahí y no se despeguen de ese canal bueno hasta pronto bye lo demás bueno